Quien ganó la prueba del líder tendrá inmunidad en Gran Hermano. Data a data Gran Hermano lleva ocho semanas al aire y es el éxito de Telefe. El programa logró superar las expectativas y genera todos los días una nueva polémica. Semana a semana se van descubriendo cuál es la verdadera faceta de los participantes y quienes comenzaron a utilizar herramientas del juego. De la mano de Santiago del Moro, la casa más famosa del país arde y se van armando en las alianzas para seguir en la competencia por los 15 millones de pesos. En la noche de este martes 13 de diciembre se conoció al líder de la semana que tendrá inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa el próximo jueves. Después de un juego excitante, Data a data Thiago y Data a data Nacho quedaron como finalistas y definieron en vivo el ganador. De esta manera, ambos tuvieron que ir sosteniendo cajas vacías en fila y sumando. El perdedor era quien no lograba mantener la fila a las cajas. Los dos participantes con mucha experiencia, lograron permanecer varios minutos en juego y finalmente Nacho que comenzó siendo el más prolijo, perdió a Thiago por cuarta vez, ganó el liderazgo de la casa. Gran hermano se puede ver desde la pantalla de Telefe todos los días, a las 21.45 y contará con algunos debates para analizar lo que está pasando.